El de Big Hero 6 Tienen que sacar el DLC de Kingdom Hearts 3 de pesca Que tengo muchas ganas Estoy con ganas Sí, sí, el de pesca ¿No lo has visto? ¿Lo han anunciado ya? Pero tienen que enseñar por lo menos trailer porque yo creo que lo merece Yo no lo he visto, loco ¿Cómo se lo puede llegar a creer? Tengo que hacer un clip de esa mierda Haz un clip de esa mierda, che, porfa